Hola, bueno, ahora te contaré, te quiero hablar de algo, es muy natural, que se usa muchísimo en el Perú, sé que crece también en el Perú, y bueno, yo lo estoy usando porque me detectaron un poquito de colesterol, entonces yo no me gusta mucho tomar medicinas de los doctores, entonces me gusta mucho la medicina natural, entonces dije, bueno, vamos a probarla y qué mejor que nuestra chía, mira, acá está, la traje para que la veas, fíjate, es tan pequeñita, y bueno, te quiero mostrar cómo se usa, simplemente echas una cucharadita en un vaso con agua y la dejas remojar, si quieres desde la noche o media hora antes, entonces esto va a crecer y va a botar una especie de goma, entonces eso qué cosa te va a producir, te va a absorber la grasa y esa goma te va a ayudar a eliminar tus alimentos en forma natural, y si eres estreñido, lo puedes usar diariamente, ahora, yo solamente te digo que tienes que usar una cucharada diaria, porque mucha gente cree que, o sea, acumulaste grasa durante 20 años y quieres en un mes deshacerte de todo, no es así, todo va progresivamente, yo la voy a tomar, pienso que hasta el resto de mi vida, porque me parece muy natural, estas semillas son de la aloe vera, de la salvia, como tú lo conozcas, mira, acá hay una chiquitita, es esta, ¿no? Entonces, y las semillitas crecen acá, y bueno, tienes que, obviamente, cuando tú lo uses, le das una lavadita, lo echas en el agua que te digo, como te repito, puede ser en la noche o media hora antes, bueno, yo te digo, en el Perú se puso muy de moda, tú sabes, la gente se deja influenciar muy rápido por estas cosas, se motiva y después se desmotiva, se aburre, ya no le ve mucho el resultado, pero yo te digo que tienes que ser constante, el precio más o menos en el mercado son 10 dólares, 10 euros, pero como ahora ya se ha hecho tan popular, la gente casi ya ni la usa, no le ve tanto el atractivo, yo lo he comprado en 11 soles, que son 3 dólares más o menos, te hablo en dólares porque hay gente que no entiende bien lo que son los soles, ¿no? Entonces, espero que este video te pueda servir, te va a limpiar las arterias, te va a bajar de peso, te va a limpiar el estómago, es algo natural, yo creo que con esto puedes evitar muchísimas cosas, con la presión, con el corazón, tú sabes, la presión le llaman la muerte que tú no te das cuenta, es invisible, se puede decir, no sientes nada, no sientes muchos síntomas, ¿no? Entonces, te aconsejo que tomes la chía y también es anticancerígeno, lo usan muchas personas para curar el cáncer, se ha demostrado con varios estudios que las células cancerígenas te las elimina si tú constantemente lo tomas. Entonces, bueno, es algo más que dentro de los consejos que yo tengo, tengo un playlist de consejos que me gustaría que tú lo puedas ver, también me encantaría que te suscribas y, bueno, si te gustó este video, manito para arriba. ¡Aufídense! ¡Chau!